El IBEX 35 ha subido hoy un 1,33% y acumula ya cuatro sesiones consecutivas al alza para situarse en los 9.487 puntos, muy cerca de sus máximos anuales. El selectivo español se ha visto beneficiado por los buenos datos del PMI de servicios tanto en China como en Francia, Alemania, Italia y también en España, pero también por esa noticia que conocíamos esta misma mañana y que hablaba de un inminente acuerdo entre Estados Unidos y China para llegar al fin de la guerra comercial. Además, el IBEX también se ha visto beneficiado por el Brexit después de que ayer, anoche, Theresa May anunciase que se iba a reunir con el líder opositor Jeremy Corbyn para intentar alcanzar un acuerdo y poder votarlo en el Parlamento británico. En el ámbito empresarial, los inversores han estado pendientes del banco Santander que ha celebrado hoy su Investor Day en Londres en donde ha anunciado que va a situar su payout entre el 40 y el 50% y que va a reducir sus costes operativos en 1.200 millones de euros. Todo esto en el medio plazo. Banco Santander ha subido un 2% en bolsa en línea con el resto de bancos españoles. El que más ha subido ha sido el Sabadell, lo ha hecho un 4,6% beneficiado también por esas noticias sobre el Brexit, igual que IAG que ha subido un 4,4%. En rojo, solo dos valores. Viscofan, que ha bajado un 2,2% y Grifols que lo ha hecho un 1,33%. Ya en otros mercados, el barril de crudo Bren se paga por encima de los 69 dólares por barril. Pueden seguir informados en bolsamania.com.